Ahí hay una fuente No, ahí hay una fuente Cuando tú vienes Cuando tú vienes Siempre estás riendo Y a las 5 me voy No te voy ¡Me vaya! ¡Cállate! ¿Cállate? ¿Cállate? ¿Cállate María? Escucha ¿Cállate María? ¿Cállate María? ¿Pero vas a chucar o...? ¿Te empezaste así? Es un mentirado ¿Digo mi cagüen? Es un mentirado Por que ha hecho tiene que salir al gimnasio Va a venir pa allá Ah, que te va pa el gimnasio A las 5 y 8 y 20 pa allá ¡Para el gimnasio va! Pues mira, escucha Pues yo a las 5 te voy a ir Que esta noche tengo cena y estoy aquí a pelear Mi padre viene de las 8 por mí A las 8 y mi padre está llegando Te voy a meterlo todos los días cabrón Te voy a meter hasta hace poco Hace 3 semanas Mi padre ya... A las 8 vino por mí A las 8 vino por mí ¿Cómo que a las 8 de la tarde? Y está esperando en las puestas Digo mi cabrón ¿Y tú estuviste haciendo pesas? No me sale así medio como siempre viene a la calle Y estoy esperando hasta las 8 o más ¿Por qué no te metiste adentro con Emilio? ¿Viste a Emilio? Sí, hasta allí ¿Y que dice Emilio? No Mira el perro guapo Escúchame... ¿Has mirado el nombre del ciclo? No Ah, eso ya no vale Dale, dale un cuidad Dale, dale un cuidad Dale, dale un cuidad Dale, dale un cuidad Me ha dicho nada porque dice que tenemos que hacer la serie Y yo... No, no, no... El tema... El tema de que si yo no es así Ya no... Ya no tenemos ahora Vale Contesta otra pregunta Contesta otra pregunta